Están invitados a Compartiendo la Visión Edición Especial. Como edición especial tenemos a la pastora Nancy Amancio vía Skype desde Santo Domingo. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Amancio y quiero invitarle a que compartamos juntos en esta edición especial de Compartiendo la Visión con Elaine, donde vamos a estar compartiendo el testimonio en parte de nuestro ministerio y dándote una palabra de bendición. ¡Gracias!